¿Cuál es el corte tradicional del schnauzer? Verás, el típico corte de los schnauzers que los caracteriza por la barriga, el cuello, el cuerpo, es aquel en donde se le cortan las puntas y se deja el pelo corto. Se le corta el pelo a capas y por la barriga se le deja igualado. A las patas se les deja el pelo un poco más largo mientras que la cabeza se pela un poco cortito. Una de las características del schnauzer es el pelo de su hocico, que se asemeja a una barba. Ese lo vamos a dejar largo y simplemente lo arreglaremos un poco más de las puntas para igualarlo.